Lo real es que esto es lo que nosotras y nosotros vivimos. Es lo que en la cotidianeidad vivimos los afrodescendientes en este país todavía. Se han liberado de ser esclavos, negros. No son negras, es esclavos. Que cochinegas de co**a negras, ya. Para decir también algo positivo en todo este contexto, ahora se denuncia. Muchas veces hay personas que han vivido esto sin decir nada, sin registrar nada. Creo que hay acciones bien concretas que podemos hacer para luchar contra el racismo y pasar de no ser racistas a ser antirracistas. Por ejemplo, podemos colocar en el centro de la discusión, en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestros espacios laborales, el racismo y la discriminación racial. Es decir, que no existe, no lo desaparece. Otra cosa que podemos hacer, no solamente indignarnos en las redes sociales. Porque si lo hacemos de esa manera y luego en nuestras prácticas cotidianas, en nuestro día a día, seguimos siendo permisivos con comentarios racistas, con prácticas discriminatorias, entonces no estamos haciendo nada y no vamos a avanzar nada. Una lucha desde el Estado, por ejemplo, plantear una educación antirracista, desarrollar a nuevos ciudadanos y ciudadanas que nos permitan plantear relaciones mucho más igualitarias, equitativas, reconocer la existencia de desigualdades estructurales. Es parte también de la lucha antirracista, reconocer que somos aún jerarquizados por la etnia, por el género, por la orientación sexual. Es parte de lo que deberíamos hacer para plantear una real lucha contra el racismo. Como bien lo dijo ya hace mucho tiempo Ángela Davis, no es suficiente no ser racista, hay que ser antirracista y nos falta ser antirracistas.